Estamos de regreso y mire, es la candidata de Morena que nos acompaña el día de hoy por el Distrito 5 en León, Distrito Federal, Antares Vázquez Alatorre. Me escribió en Twitter y me dijo, oye, dame un espacio, le dije, con muchísimo gusto, ven a platicar. Estamos abiertos a todos los candidatos que quieran venir aquí a Revista de la Una a plantearnos qué están proponiendo. Antares, gracias, bienvenida. No, pues muchas gracias por abrir el espacio precisamente, Arnoldo. Eres una mujer, profesionista, doctora, no te habías involucrado en política antes, aunque vienes de una familia que sí tiene relaciones con la política. Así es. ¿Qué te hace participar ahora con Morena, con este nuevo partido que está peleando su registro y su presencia en el escenario nacional y estatal? Y bueno, en un lugar tan difícil para la izquierda como Guanajuato y León. Así es. Pues mira, yo siempre he sido de izquierda y mi familia siempre ha sido muy de participación política. Nací en una familia que eso se dedica. Mis hermanas sí han estado en las grandes ligas. ¿Senadora por el PRD? Selena ha sido diputada en Michoacán local y senadora de la República también por el PRD y después como independiente porque renunció al PRD en el 2012. Talía es activista de derechos humanos. Estaba defendiendo al doctor Mireles la última vez que yo supe de ella. Así es. Y ahorita es diputada independiente. No, es diputada ahorita en Michoacán. Correcto. Pero además es activista. Ella está retomando ahorita porque ganaron un amparo en favor del doctor Mireles. ¿Se hablaba mucho de que lo liberaban estos días? No, eso es mentira porque es un amparo indirecto. Y el juez lo que ordenó fue que se repusiera el proceso porque había estado viciado de origen. Entonces están retomando este asunto. Pero ella ha estado sí como activista en pro de los autodefensas michoacanos, involucrada directamente en la defensa. Ahora, yo siempre he estado muy participante, muy enterada de política, siempre me ha gustado. En Morena yo participé como ciudadana, pues antes de que fuera partido, pues en las cuestiones de ciudadanos. Que Morena tiene un antecedente desde el 2006. En las calles se fue haciendo de un movimiento de la gente. Cuando la elección y la protesta contra el resultado electoral del 2006. Sí, exactamente. Bueno, desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador empezó a gestarse, aunque no era un movimiento tan estructurado. Hasta el 2011, como movimiento, se empezó a llamar Morena y además a generar un poco más de estructura en este sentido. Hasta ahora, en julio pasado, le dieron el registro a Morena como partido. Y ya pintan las encuestas, digo, hoy por encima de los otros partidos que están también en esta situación. Así es. Yo no había tenido la participación en el partido como tal, pero me hablaron hace unos meses, estaban buscando mujeres con convicción de izquierda y que tuvieron un perfil académico y que además tuvieran una vida honorable. ¿Te buscaron desde la Ciudad de México? No, me buscaron primero aquí, de los compañeros a través de otros conocidos, estuvieron buscando contactarme y pues envié mi currículum efectivamente a través del Comité Municipal y unos meses, bueno, un par de meses después me llamaron, sí, ya de la Ciudad de México para decirles que estaban interesados en mi perfil. Yo soy médica, soy especialista en dermatología y tengo una maestría y doctora en educación. A eso me dedico, de eso vivo, tengo mi consultorio y en el ámbito académico, pues tengo ya una trayectoria de muchos años en diferentes instituciones. Sí, doy clases de licenciatura y de posgrado en maestrías y en doctorados, he colaborado en varias universidades de la Ciudad de León. ¿Cuántos años de vivir en León? Tengo 21 años de vivir en León. Mis hijos, tengo dos varones, son leoneses, los dos y yo ya pues tengo un arraigo en la Ciudad de León. Bueno, y entonces nadie te va a sorprender diciéndote que aquí a la izquierda de repente la gente no la ve muy bien. ¿Qué esperas lograr en esta campaña? Es que es muy interesante lo que está sucediendo porque estoy sorprendida. ¿Ya estás en las calles tocando puertas? Sí, sí, sí. Me ha llamado mucho la atención, efectivamente, a mí me tocó lidiar desde la defensa de la promoción y defensa del voto de Andrés Manuel en el 2006. En el 2012 también participé en la estructura sin estar afiliada a ningún partido ni nada, pero participamos en la defensa del voto. Y había muchísimo rechazo, sobre todo en el 2006, por la campaña negra terrible que se generó contra Andrés Manuel. Y en una ciudad como León efectivamente hubo un alto impacto en eso. Y yo pensé que me iba a topar con el rechazo hacia la izquierda porque, pues ya sabes, siempre nos han contado en la tele que la izquierda es el comunismo y nos van a quitar la casa, va a ser un multifamiliar y te van a quitar el refri y bueno, una serie de cosas. Bueno, es que eso no es... Entonces, bueno, yo hace muchos años enseño, me tocan materias frecuentemente, yo doy materias en el ámbito de política educativa y del área de humanidades, además de las de investigación que también trabajo, y me toca aclarar esto. Y bueno, mi expectativa en realidad era, pues vamos a luchar contra corriente. ¿Qué ha sucedido en lo que llevamos de campaña, que es una semana y media, que me topo con que la gente está harta? Y que no hay... ¿Del PAN y del PRI? Están hartos en general de lo que ha pasado. Aquí solo han gobernado el PRI y el PRI. No ha habido más. Y hemos pasado, sí hay gente que dice todos son iguales, y nosotros estamos en el discurso, no, no todos son iguales, y nosotros no hemos gobernado, aquí solo han gobernado dos, bueno, y sus satélites. Este, pero me encuentro con la población, la inmensa mayoría, tiene una gran aceptación para Morena. Y además arrancamos, para sorpresa de Morena, ¿eh? ¿Qué distrito, el Distrito 5, qué colonia abarca? El Distrito 5 abarca la zona poniente de la ciudad de León. Es decir, para ubicar más o menos, desde la salida a la sierra, bajando por Vuelva a Hidalgo, desde la zona de Los Castillos, toda la zona de Rivera de la Presa, Echeveste, Valle de León, Ciudad Aurora, todo, la Florida, parte del centro histórico, es decir, la plaza principal está dentro de... ¿Los contendientes del PAN y del PRI? ¿Quiénes son? Bueno, es Alejandra Reynoso del PAN y Fabiola Quintero del PRI. ¿Tres mujeres? Sí. Y bueno, vamos, el Distrito de Teguabarca, toda la zona del Campestre, Rosario. Tenemos de todo. De todo. Hay tres polígonos de pobreza dentro del distrito, que es la zona de Los Castillos, está Piletas y está La Joya. Y me toca, pues sí, la zona del Campestre, me toca zona de Jardines del Moral, La Arbide, San Juan Bosco, Chapalita, Vista Hermosa, Las Mandarinas, León 2, Las Silamas. Va a estar complicado que en dos meses recorras todo eso. Sí, la verdad es que estamos cansados, porque además, cansados pero contentos, ¿eh? Porque la respuesta de la gente es impresionantemente buena para nosotros. ¿Te preguntan qué es Morena? ¿La conocen? ¿La identifican con la de Manuel López Obrador? Yo creo que conoce Morena por ver los anuncios que en el tiempo reglamentario del INE salen con Andrés Manuel. Y me llama mucho la atención los chiquillos que les digo, siempre les pregunto, ¿sí sabe qué es Morena? Y me contestan los niños, ¿la esperanza de México? Y pues sí. O sea, la publicidad está fea. Así es. Ahora, hay gente que todavía piensa que es parte del PRD y hemos estado diciendo, no, Morena, ya no es PRD, Andrés Manuel no es PRD, somos Morena y el partido así se llama. Pero hay una maravillosa aceptación diferente a mi expectativa. De hecho, los de Morena... ¿Y ibas un poco preparada para el rechazo y te estás encontrando con... Sí, sí, tenía, la verdad, sí, tenía así como que... ¿Y qué propuestas les estás haciendo a toda la gente? Mira... Aparte de todo, concretamente... Mira, concretamente yo tengo una propuesta de trabajo legislativo que tiene cuatro ejes. Cuatro ejes que son muy amplios y está desarrollado en mi página del Facebook. Si alguien quiere darle like, ahí me buscan como Antares Vázquez a la torre y ahí están ya las propuestas un poco más desglosadas. Pero en términos muy concretos, son cuatro áreas. Uno, el primer eje tiene que ver con mejorar el desarrollo humano para la habilitación de las personas. Tú sabes, Guanajuato está, de acuerdo con el PNUD de Naciones Unidas, el lugar 26 de las 32 entidades federativas del país. Estamos en Guanajuato porque somos de los estados con mayor rezago educativo, mayor problema de acceso a salud y además con ingresos menores. Es decir, somos de los que menos ganamos. Sí, no obstante la presunción de que aquí se han llegado muchas empresas... Se ha presumido que traen un montón de empresas, pero acabas de presentar tú la nota, ¿no? De qué calidad de trabajo se están generando y además se generan para un cierto sector. La mayor parte de la población en Guanajuato no ha terminado la primaria. Y para ese sector, que es el mayor, no hay generación de empleos o son muy mal pagados. Entonces, el segundo eje de mi propuesta tiene que ver con la defensa y protección de derechos humanos. Y hay varias propuestas allí. ¿Por qué? Tenemos problemas. Además de género también. Por supuesto, la transversalización de una política de género en todo el sector público y además, sobre todo, una capacitación intensiva a los servidores públicos. Porque en las declaratorias hay muchas. Sabemos que hay problemas de género. Guanajuato es de los primeros lugares en feminicidios. Es decir, Guanajuato es de los estados más violentos para las mujeres. Y creciendo conforme a nuestras propias estadísticas de hace unos años. Así es. Que es lo más preocupante. Exactamente. Entonces, eso es gravísimo. Por otro lado, en el Estado de Derechos Humanos también salió recientemente, hace un par de semanas, el índice de paz. También publicado por un organismo internacional. Guanajuato es el quinto estado más violento del país. Y estamos viviendo. Este complemento del Sistema Nacional de Seguridad sacó que hasta febrero éramos una entidad del cuarto lugar en denuncias, presentación de denuncias por delitos violentos. Sí, y además van incrementándose las denuncias por tortura en el Estado de Guanajuato. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en ese sentido. Cuando tocas este tema, la sensación de inseguridad que hay en la población también es alta. ¿Qué te comenta? La gente está desesperada porque aumenta muchísimo los índices delincuenciales de delitos de bajo y de alto impacto. Entonces, la gente vive en las colonias con una profunda sensación de inseguridad. Dice, están las bandas, los campales, los robos menores y mayores, heridos, etcétera. La violencia dentro de las familias y todo se origina en la falta de desarrollo humano. ¿Y desde el Congreso algo se puede hacer para eso? Por supuesto. Porque, mira, se ha apuntalado el asunto de las... En México la política que se tiene hoy es de más policía y el ejército a la calle. Y nunca la violencia va a ser combatida con más violencia. Lo que se ha detonado a partir de que salió el ejército a la calle es mucho mayor violación de los derechos humanos. Eso es alarmante en el país. De manera que nosotros estamos en Morena en general, es parte de la plataforma del partido y, por supuesto, está incorporado en lo mío. ¿Perdón? Me dijiste cuatro ejes. Bueno, está el asunto este de derechos humanos. El tercer eje es la generación de capital social y de la participación, realmente participación ciudadana en la política pública del país. De abrir realmente la participación porque, mira, yo he participado en asociaciones civiles de denuncia de corrupción. He participado, por ejemplo, en Morena se hizo todo lo de juntar firmas para que se nos preguntara a los mexicanos sobre si queríamos o no la reforma energética. Y las respuestas invariablemente son de que los ciudadanos no tenemos personalidad jurídica para impugnar, para protestar o, digo, a legalmente seguir los consejos legales. Para pedir una consulta pública nacional. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible esto? Estamos impulsando figuras que están en la Constitución y que necesitamos habilitar en leyes secundarias como el referéndum, el plebiscito y la revocación del mandato. De hecho, Talía, mi hermana, está ahorita... Tenemos una ley que avanzó poquitito en eso, pero sigue siendo muy cuidada de... Como los candidatos independientes. Pero es que además el asunto es que está en la Constitución. Talía, junto con el padre Solalinde, Javier Corral y algunas otras personas de Valer... Están planteando la revocación de mandato. Están planteando que votemos todos los ciudadanos, junto con nuestra boleta, metamos un documentito que diga la revocación de mandato a Peña Nieto ya. Porque estamos en una situación de alarma. Entonces, ese es el tercer eje de mi propuesta. Y el cuarto eje tiene que ver con una nueva ética de gobierno. La corrupción. Entonces, necesitamos hacer un ataque frontal y real contra la corrupción. Porque, mira, leyes de transparencia se han hecho muchas. Guanajuato es de los estados más opacos del país. En materia de transparencia se reserva todo. No obstante que le cambió de nombre a su secretaría de... Sí, claro. A su contraloría. Pero la ley permite, o sea, facilita, es decir, estar actuando con la corrupción al ámparo de la ley. Y todos dicen, no, eso está al ámparo de la ley y se hizo conforme a la ley. Pues sí, porque la ley está mal diseñada. Entonces, nosotros planteamos diseñar una ley que efectivamente vaya duro contra la corrupción. Andrés Manuel ya demostró que yendo duro contra la corrupción se ahorra uno mucho dinero en el gobierno. Y entonces con eso podemos emprender cuestiones más de desarrollo de las personas. Déjame preguntarte, ya por último, ¿qué piensas de los que están planteando que también convendría anular el voto? No abstenerse, sino anularlo para mandar un mensaje a la clase política de que hay una gran inconformidad contra la corrupción. Mira, he escuchado mucho eso y hay personas que se van convenciendo de lo contrario. Anular el voto es lo mismo que votar por los mismos. ¿Por qué? Porque ellos compran tres votos y si tienen su voto duro, también hay que reconocerlo, y con eso ganan. Es decir, si la gente que está molesta contra ellos no vota, les facilita la situación. Entonces, el voto nulo, dicen, es una señal de deslegitimización. ¿Y a ellos de qué les importa la legitimidad? Hemos visto que no les interesa. No tienen problemas con ser ilegítimos. Les importa llegar para seguir haciendo negocios al amparo del poder. Entonces, yo invito a la ciudadanía a que no anulen su voto, sino que escojan una opción. Obviamente, si es morena, qué mejor. Muy bien, Antares. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias por el espacio. No sé si nos da tiempo en estos dos meses de volverte a invitar, pero si no, luego, como líder social y lo que vaya pasando, pues a lo mejor si ganas tu distrito, que sería una gran sorpresa, seguiríamos platicando, ¿te parece? Sí, y además, pues sí te quiero. Mira, el otro día me encontré la caravana de Córdoba-Villalobos por ahí en León 2. Y hice un reto frente a los medios y te lo reitero. Organicen foros para contrastar a los candidatos a diputados federales y locales. Muy bien. Porque normalmente se hacen como el de Leybero para presidentes municipales, pero no para los candidatos a diputados. Por ejemplo, la presencia de tres mujeres en el Distrito 5 suena interesante para también ver cómo avanza el tema de la equidad. Y bueno, yo las reté a las dos y a todos los demás. No he recibido respuesta, sigo en espera. Bueno, nos quedamos con la tarea que nos plantea Antares Vázquez a la Torre, candidata de Morena por el Distrito 5 a diputada federal en León. Y trataremos de organizar ese debate, ¿te parece? Perfecto. Muchísimas gracias, Armando. Gracias a ti. Gracias. Déjeme seguir. Vamos a tener hoy la mesa de los miércoles, unos momentos más con Paulino Lorea y Ramón Isaguirre. Mientras tanto, hay más información.